¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo este fin de semana. Quiero agradecerles un montón porque ya somos más de 122 mil. Imagínense llegar a tanto, de verdad no me la creo. Gracias. No se olviden que pueden ir a seguirme al Instagram también, que es totalmente gratis. Quiero aclarar un punto que creo que la gente no entiende. Los videos que pasamos acá en el Chisme Sumo son recopilación de TikTok, así que cualquier texto que aparece en los videos no son míos. Yo solamente les doy sabor y explicación. Vamos a empezar por supuesto con la Charly, pues ella sigue dando pistas que volvió con Chase. Charly, felicitaciones por su amistad con Chase. Muchas gracias. ¿Habéis hecho algo especial? Hemos tenido un placer, ya sabes, cosas divertidas. ¿Es un ring que tienen que vestir ahí? ¿Tienen un ring que se está usando? Un ring que se está usando. Bueno, sí, 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 acá dice que son amigos nada más. Pero luego salen videos como que están juntos, y donde se ve que la Charly se engríe con Chase. También pasan el tiempo en parejas, con la hermana, con los amigos, haciendo que la besitas de Halloween. Y ya que celebraron el Halloween, tenían que vestirse tal y como es. Así que la Charly se ve súper cute. La verdad no superó a Chase porque es igualito al hombre manos de tijera. Es igualito. Muy buen trabajo, James. Y pues que se diga, la Dixie me mató. Y con la actitud que tiene, es perfecto este personaje. Y hablando de la Dixie, pues su ex Griffin habló acerca de la relación de Dixie, Noah, Charly y los papás de Dixie. ¿Qué es el mejor indicador que te ofrez con Noah en Dixie? Porque ya, ya, pues cómo se encuentra la relación se rompe, ya sabes? Mira, yo diría que ser ser contento con la familia. Porque es como un grupo, ya sabes? Así que lo mejor es que sea bien, estar con Charlie y el resto y entre ellos, y estarán contentos. Y, 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 ¿sabes qué? La gente pregunta, ¿estás, ¿estás comunicando, tienes una amistad con Dixie? Eh, no ahora mismo, quiero decir, porque todo el, cuando pongas millones de personas en una relación, se queda todo malo, hombre. La verdad ya pienso que los periodistas, bueno, estos son los paparazzi, ¿no? Ya, dejen de preguntarle por la Dixie, o sea, debe tener otras más cosas que contar el chico, ¿no? Igual habló bastante maduro, espero ya el tema termine ahí. Ok, vamos a seguir con la relación, o la ex relación que tenían Antrax y Skardade. Yo no sabía que esto estaba así bien picante, ¿ah? Bueno, recuerdan que les puse un video de la ex de Antrax, donde decía que había una tercera en Discordia, pues todo señalaba que era Skardade. Igual los fans de Skardade decían que no, 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 ella nunca se metió en la relación. Y Skardade dio a entender que también había sido engañada, ¿no? Y todo el mundo decía, el karma, te pagaron con la misma moneda. Ahora resulta que el Antrax se hartó, pues, ¿no? Y dijo, voy a sacar unos tweets y unos pantallazos para que se den cuenta qué es lo que estaba pasando en esa temporada. Esta conversación es con su ex, con Fátima. Donde ella le dice, te juro que tengo todo para callarla, pero me vale su vida. Pero vemos que arriba hay una conversación de dos chicas, que a mi parecer es Skardade con Fátima, ¿no? Diciendo que ninguna tiene la culpa. Entonces ellas sabían que había pasado algo. Estaban tratando de aclararlo. Fátima sigue hablando. Si lo sé, solamente nosotros tres sabemos qué pasó en diciembre y pues no es como que venga a lavarme la cabeza. Nunca me interesó como persona o amiga. Y sigue la conversación. Donde muestran que Skardade había tuiteado en el 2019, justamente el 16 de diciembre. Amo no ser tóxica, pero creo que a ti sí te gusta eso. Por eso te fuiste de nuevo con ella. Entonces ella estaba clarísima de que Antrax había vuelto con Fátima. Y pues Fátima dice, nosotros regresamos el 12 de diciembre y ella me andaba tachando de tóxica, ¿no? Estaba como que molesta porque le habían dicho tóxica. Antrax englobó todo esto diciendo, ¿Por qué publicar lo que le dices? Está fácil, pero la realidad es otra. Si pone otra cosa después de esto, ya saben lo que busca. Etiqueto a mi pana MauRG1 como para que saque la noticia. Como casi que no me doy cuenta. Pero yo no quiero que se haga tanto rollo, pero igual te etiqueto a Mau. Luego amenazó también con que enseñó cuantas veces de esas que lloró, me pidió disculpas, ya. Lo que entendí de esta situación es de que Fátima estaba con Antrax y entonces Antrax termina con Fátima, se mete con Skardade, pero después termina con Skardade y luego vuelve con Fátima. Y entonces estaba como este trío amoroso, ¿no? No sabemos si hubo un engaño en sí de que Skardade se metió en la relación de Fátima con Antrax o que ahí mismo nada más estuvo Antrax con Fátima. Lo que sí sé es de que él estaba indeciso, un inmaduro que no sabía para qué lado ir. Fue un trabalenguas, yo sé, pero así fue su relación, todo un loco. Por último, él termina diciendo, ¿no? No, Skar, si lees esto, neta ya. Sé feliz que sabes que nunca te engañé y todo fue legal. Los dos nos equivocamos y por eso no pude continuar contigo. Fátima es mi amiga a la cual sí le fallé y admití en su momento. Ya no sean chismosos. No, por eso etiqueto a MAURG1. ¡Pero no sean chismosos! Y con esto, él de entender que Skardade sí sabía que él tenía una relación con Fátima. Él de entender eso porque dice, los dos nos equivocamos. O sea, como que los dos le hicimos daño. No sé si me estoy equivocando, pero yo recién me voy enterando de todo este lío que de verdad está bien picante. Pero si yo, una persona externa, empiezo a leer estos tweets, es lo que entiendo. Y es lo que él da a entender. A las finales también Fátima, como para poner su cereza en el pastel, tuitea, pues, ¿no? La verdad sale a la luz. La gente puede ser muy hipócrita. Yo creo que chica, si de verdad te engañaron, el que te engañó fue él. Y a él lo estás disculpando, estás hablando como si fuera tu amigo de toda la vida. Y a la otra chica, que era tu externa, que no tenía nada que ver contigo, la estás eliminando, cancelando. Yo no digo que anden con rencor por la vida, pero si vas a perdonar a uno, pues se perdona a los dos, ¿no? Otro que también está sacando su verdad es Legna. Porque habló acerca de los Privé, ¿no? Le preguntaron, ¿por qué se pelearon con Privé y las 404? No sé quién te dijo eso, es pura mentira. Luego también le preguntaron acerca, ¿te separaste de las 404? Esto suena como si fuera un divorcio. Yo solo tengo que decirles que amé ese proyecto. Lo tendré siempre guardado en mi mente. Ay, no, no, no. Y no me gusta que anden inventando chismes y creando historias falsas, culpando gente. Recuerden siempre que el que decide es el señor 404. Ay, no, no, no. No me gusta cuando se ponen muy poéticas hablando de sí o no, nada más. Directo, por favor. Ya cuando ponen el rollo de que, no, que yo las quiero, que nosotros bien nos llevamos. No, no, ahí hay algo escondido. También hablaron del Rufas, ¿no? ¿Qué piensas de tu Rufas? Le dijeron. Es un gran amigo. Ya con eso, se quedó en la friendzone. Bueno, no funcionó como pareja y ellos están increíbles como amigos. Lo siento, Rufas. Otra cosa que también pasó con las chicas es que Amarante y Nicole hicieron un video, ¿no? Todas ellas moviendo el esqueleto diciendo, nosotras yéndonos de la vida de alguien que se siente intocable. Entonces, inmediatamente la gente empezó a decir, la intocable, ¿quién puede ser la intocable? Brianda, puede ser. Y también dijeron, Legna, también puede ser. Entonces, la que salió a hablar fue Legna. Primero tuiteó. ¿Qué video tan innecesario, amiga? Entonces dijeron, no, esto es por lo que habían puesto a Amaranta con Nicole. Pero no, ella aclaró. Esto no es para quienes piensan que es a ellas. Yo no les dedico tweet. Yo creo que lo del video innecesario fue por la chica que las criticó por lo del machismo en el video pasado que les conté. Pero ya, pues, parecía que iba también para la Amaranta y la Nicole. Igual ella dijo que no. Hay que creerle. Y ya que la mayoría de estos tiktokers están en la playa y la playa trae mucho amor y romance. Pues acá les dejo su dosis de amor de Ilica con Vane, que ahora pasaron de ser Sirenita y Eric el príncipe. Pero aparte también son chais, no se olviden. Estas fueron las fotos que ellos se hicieron. Me imagino que por Halloween o porque también son felices haciéndolo. Y ya que seguimos con el romance, también vamos a mostrar a los románticos Kevlex y Fer. Muy bonito, muy bonito su video, pero él también tuiteó 11-11, te tengo. O sea, era como su deseo a la Fer, pues, ¿no? Pero cuidado, cuidado Kevlex, porque te la pueden quitar. Aquí un video de Aileen queriendo darle un besito a la Fer. Por supuesto, el chip de Aileen salta y dice... Dislike, o sea, no le gustó nada a Ingratax. Otra que también saltó por su amado es Domelipa. Porque en un video donde estaba con Rod y ella le explicaba qué es lo que tenía que hacer si una chica se le acerca, ¿no? Y tenía que ser fiel forever and ever. Edwin pone, si es así de fiel, la neta. Yo no sé si Edwin lo puso de manera sarcástica, pero Domelipa le contestó. Como tú. O sea, así como tú. ¿Tú eres fiel, Edwin? Domelipa la irónica la vamos a llamar. Lo dejó calladito. Ya que vamos a empezar a oler de ellos, pues vamos a la sección que vamos a robar. Que me la estaban pidiendo, pero es que a veces estos chicos no hacen nada, están tranquilos. No todo es polémica en sus vidas. Pero sí, la tranquilidad se acabó porque resulta de que ahora por Halloween, pues los chicos están haciéndose maquillajes, ¿no? Y al Rod se le ocurrió hacerse un maquillaje de esta calaverita bien bonita. En blanco y negro. He visto mucha gente en México que se hace esa calaverita. Creo que es por el Día de los Muertos. Alguien que me lo aclare, por favor. Igual, lo que pasa es que a Ledwin también se le ocurrió hacerse la calaverita. Entonces empezaron a criticarle al Rod. No a Ledwin, sino al Rod. ¿Por qué? Porque siempre atacamos a Rod. Así es la vida. Rod muy molesto dijo. No podemos hacer nada igual porque según ya estoy copiando. Solo disfruten y ya. Es la fecha donde todos se maquillan o se disfrazan. Como quieren. Y pues para que la gente deje de criticarlos, mejor se fue a vestir de diablito. A ver si ya se quedan tranquilos, dice, ¿no? Vamos con nuestra sección. Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Les cuento pues de que Darian llegó a los 17 millones en TikTok. Vayan a felicitarla. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Son súper lindos. Los quiero demasiado. Y muchísimas gracias por todo su amor, por todo su apoyo. ¡Jean! Yo bien inspirada y el Jean aquí ahogándose. Mientras eso también que la felicitan a Darian. Jean contaba de que cuando se iban a ir a España todos. ¿Cuándo van a España? Cuando nosotros lleguemos de este viaje y Orson llegue de Guadalajara y Marían de Monterrey, vamos a decidir en qué. Pero este año, o sea, creo que viajamos a casa y de ahí vamos a España. Tenemos que, o sea, ya estamos haciendo planes con Naín de todo lo que va a pasar. ¿De cuánto tiempo vamos a estar allá con él? ¿De qué aventuras vamos? Evidentemente no podemos salir porque allá la cuarentena está muy estricta. Pero pues es mejor estar, o sea, saber que podemos estar todos juntos en una casa. Yo le entendí de que ellos iban a regresar a su casa para Navidad. O sea, dijo fiestas, algo así entendí. Y entendí más o menos que es el otro año, a mi parecer. El que sí les ganó fue Tyson porque él ya está con Naín súper contento. Ay, se me ha salido mucho, ¿no? No, 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 tranquilo, tranquilo. Él ya está acostumbrado, ¿te ve un coche? Él ve un coche y se lanza. Dios. Es así como jugábamos el niño. Hacer el daño. No es por ser mala onda ya, pero yo a Tyson sí lo veía un poco triste en la casa privé. Además no veía que los chicos le hacían mucho caso al pobre perrito. Más hacían caso pues a los gatitos. Y seguro no los tenían juntos porque como Tyson es más grande, más juguetón, le podía hacer daño a los gatitos. Pero sí veía que estaba muy alejado, no lo veía jugando ni nada en ninguna historia. Así que mejor que esté con Naín. Otra cosa que estaba dando vueltas por las redes es las pistas que están dejando Jan y Daria que puede, que pueden hacernos creer que tienen una relación. Primero cuando Daria le dice bonis así tiernamente a Jan. Te ves feíto. Ja, gracias porque no lo había notado. ¿Tienes más chicles? Se ve bien bonito. ¿Tienes más chicles? Se vuela, se vuela, véalo. Luego Jan no negando que su hermana y Daria son cuñis. Les estaba comentando. Chicos, ¿se está viendo bien o se la escucha? También tenemos un video donde parece, parece digo yo, que estos dos están muy juntitos pegaditos en el agua. Digan ustedes. Y por último una foto que yo diría que están agarrados de la mano, que se ve un poco lejos pero yo por ahí veo las manos enlazadas. ¿Queremos más pistas o no? ¿O ya nos quedó claro? Otra cosa de la que hablan los chicos, sobre todo Jan, que le preguntan pues es ¿dónde está Ralf? ¿Qué pasó? ¿Están peleados? ¿Dónde está? ¿Por qué no está con ustedes? Ya les cuento qué pasa con Ralf. ¿Y el huracán? No se adelanten a la situación. Ralf ha entrado. Ya vamos con el tema de Ralf. ¿Qué pasó con Ralf? ¿Por qué me preguntan por Ralf? Ralf creo que está... Ralf creo que está en casa ya. Él no pudo venir porque cuando nos vinimos él estaba en casa de sus papás, en Saltillo. Y porque él había viajado antes y porque la decisión de viajar pues la tomamos. O sea ya antes ya pues dijimos no pues Ralf está allá. Vamos nosotros en lo que él llega y nos vemos cuando lleguemos todos y vemos que para dónde vamos todos. Porque Orson también tenía que ir donde sus papás y dijo que iba a ir a Guadalajara. Entonces dijo pues los acompaño unos días y ya después de ahí me voy yo para Guadalajara. Igual Marían no sé por qué iba a Monterrey. Bueno, con estas palabras nos dejó en claro de que todo va bien y que ahora Ralf sí supuestamente está en su casa. Pues sí, está en la casa privé y no saben con quién o ya lo saben con Amaranta. Obviamente están los dos juntitos solitos. Así que sigue en pie esa relación. Lo único que espero es de que de verdad estén diciendo la neta. Y de que no estén peleados ni por una persona externa, ni por una relación, ni por nada. ¿Se imaginan que se separen por alguien? Sería muy triste, ¿ah? Pero vamos a eliminar esos malos pensamientos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram. Por favor, ando a seguirme para poder llegar a los 10.000. Te lo agradecería un montón. Ustedes son un montón y no quieren ir a seguirme. Mala onda, se han vuelto. Vaya, el link está acá abajo en la descripción a ver si me apoyan. No se olviden que pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Y ya estoy viendo que están yendo a ver el chisme. No sé, hagan. Ya los veo ya esos comentarios de me dejaron tarea pero yo aquí viendo el chisme. Yo pensé que era para mí, me sentía especial y veo en el otro canal igualito. Ustedes son traicioneros peor que Lantrax. Pero igual, saquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias.